Gran Recuerdo de Berto Castillo Hernández Historia de la Radio, Matamoros, Tamaulipas, México En el Noa Noa, conocí yo a un personaje que le decían el Adán Así él, y él cantaba, cantaba por 20 pesos o una cervecita Pero más bien, siempre le daban dinero Lo conocí, cuando él se dio cuenta de que yo era de discos Me abordó, dijo oiga yo canto y yo compongo Juan Gabriel Yo lo descubrí, primero que nada, tengo fotos Si gustas, le dices y las señas, estamos ahí en el Noa Noa Ahí estamos sentados en una mesa Dos elementos de la policía judicial que eran muy amigos de él Estoy hablando de muchos señores, no puedo, yo lo llevé a México, señor A él, a Disco CBS de Colombia Pero me lo pusieron a cantar, él quería cantar con su guitarra y sus canciones Y no me lo dejaron, le pusieron un piano Entonces no se acopló, dijo no, primero te vamos a pedir la voz Y después sus composiciones Jaime Ortiz Pino, que era el director de Radio 1000 Era nuestro director general de todo CBS Y no, y no lo aceptaron Pero lo descubrió la prita linda en Ciudad Juárez Lo llevó con el señor Bustillos, que era el director de RC Víctor Y en un decir amén, el señor estaba grabando Y empezó con una canción Que a mí me la contó cinco veces Yo invité a Juan Gabriel a una corrida del Curro Rivera en la Monumental Juárez Entre Toro y Toro Me cantaba las canciones con su guitarrita Yo hice que me la cantara seis veces No tengo dinero ni nada que haga Es correcto Mire, cuando yo lo conocí era una persona muy seria Casi no hablaba, eh Lo que pasa es que él Cuando usted tenía una conversación con él La conversación no salía de él Él nada más le concretaba contestarle lo que usted le preguntaba Era el sistema Pero era muy serio Y yo, no, ese era, no, olvídese Ni me diga de ella Era una chispa esa mujer, olvídese Claro Y sí, yo le voy a confesar una cosa Se lo digo en confianza Estuve con ella en su presentación Se presentó un 15 de diciembre En el restaurante Reggio Monterrey Muy famoso Entonces me dijo Espérame, no te vayas Porque te necesito Entonces hizo su presentación ahí y todo Y me dijo, espérame Yo pensé que quería que la compañera vio al hotel Él estaba, él estaba hospedado en el Hotel Río Ahí por la avenida Morelos Ahí en Monterrey Entonces yo lo esperé Porque yo era el promotor artístico Y pues tenía que atenderla ahí A todo el artista que llegaba a Monterrey De CBS tenía que atenderlo yo Yo era los que los atendía Yo siempre los llevaba de una parte a otra En mi coche y los movía Entonces, esa vez Estaba un carro esperándonos de sitio Y ya salió, ya terminó su presentación Ahí cantó y todo Y nos fuimos El señor del carro de sitio Dijo, acompáñame, Everton Y ya me fui con ella Pero nos fuimos a una sierra ahí Y a subir, a subir, a subir, a subir A subir, a subir Ay, pues, Dios Me daba pena decir Oye, Irma, pues, ¿a dónde vamos? Pues, ¿qué cree? Que llegamos hasta la mano arriba de la sierra Ya nos bajamos Chipinque O sea, por algo así parecido No era chipinque Oiga, que llegamos a una especie Como de rancho muy raro Y nos bajamos Y nada Era con un brujo Lo fue a visitar Lo fue a visitar Le gustaba mucho eso a ella Era fanática de eso ¿Qué cree? Espéreme Aquí le va Después de que salió de consultarlo Traía una lista Y no se me olvida A mí Dice, Castillo Eberto Mira, cómprame esto mañana Ahí me tienen un mercado Ahí es por Morelos Hasta ranas secas Iban ahí la lista Salga No, pero De verdad Ella siempre ha tenido fama de eso Él es que le gusta mucho Compilí mucho con Leo Dan También es muy linda persona Él fue Sandro también También lo que lo promoví yo bastante a él Él siempre se portó muy bien Porque yo, yo seguido Lo abordé en Juárez Lo abordé en Reynosa En Monterrey O sea que nunca Cuando vino aquí De Mr. Amigo Sí Él, yo anduve con él aquí Cuando lo trajo Don Jesús Roberto de Guerra Yo lo acompañé En la casa de Jesús Roberto A una cena Lo acompañé aquí Cuando vino de Mr. Amigo Cuando vino Vicente También le estuve con él Cuando vino de Mr. Amigo también Todos los domingos Me iba a comer Porque yo Yo después de Monterrey Me mandaron a Guadalajara Y yo estuve también Tres años en Guadalajara De promotor Y yo iba Al rancho de él A Huentitán Sí Ahí vivía con Con su familia Con su familia Yo conocía a su hijo Muy chiquillo Le voy a dar un detalle muy curioso Una vez que estaba yo en Monterrey Llegó Luisito Rey Si se acuerda de él Es un español Bueno Una copa de vino Ándele Ándele Bueno Llegó Grabado para CBS Entonces llegó a Monterrey A hacer una promoción Entonces yo fui Al hotel Ancira Ahí se hospedó él Y yo lo atendí Para llevarlo a las estaciones Pero Me mandaron Se me hizo raro Porque todo iba a ser en la tarde Pero me llamó Como a las once En la noche Mi jefe Me dice Ve al hotel Y ve con Con Luisito Rey Porque Quiere que Platicar contigo Lo que quería él Era en la mañana Salir con su esposa Yo conocía a su esposa Es una señora alta Blanca Preciosa La señora Muy hermosa La mujer Entonces Me dice Eberto Te podemos hacer Nos haces un favor Si Nos cuidas al niño Mientras vamos de compras Aquí al centro A dar una vueltecita Porque toda la promoción Iba a ser en la tarde Entonces Estaba en el Ancira Me dejaron al niño Y ese niño Lo llevé yo Al restaurante Sambor Que está ahí seguidita Ahí de la Ancira Sambor Que todavía existe ahí Y como era bien chulo Blanco y todo Oiga que van dándose cuenta Las meseras De que era hijo De Luisito Rey Mira este niño Porque en Monterrey Fue muy famoso Luisito Rey Quiero que sepa Dijo este niño Es hijo De Luisito Rey Mira que hermosa Oiga Ya ve como dicen Las meseras de Sambor Con unos trajes especiales Verdad Muy típicos Oiga ahí lo traían al niño Cargando todos Con todos ahí Entre las meseras Y todo ¿Sabe quién era ese niño? Luis Miguel Yo lo cargué Lo que nosotros traemos Es la noticia Ahora Tratamos Nuestro lema Siempre ha sido Ayudar a la gente Con problemas En el aspecto Del municipio O sea Que hay fugas de agua Que no tiene luz Aquella colonia Que es la piscina De esta empresa Y anoche luego Nos comenzaron a llamar Para solicitarnos Cooperación de ciertas cosas Que sucedían Que no había luz En las calles Que hay una fuga de agua Aquí Que no tenemos No tenemos agua En esta colonia En fin Pero también Yo soy Siempre he sido De las personas Que ayudo Tengo ahorita Muletas Para los ancianitos Bastones Tengo Las carriolitas Para que la gente camine Así Todo eso Lo regalo yo Yo los consigo Yo los regalo A la gente necesitada Me los regala Me los regala Y yo a la persona Que lo necesita Consigo medicamentos Consigo seguido Sangre De ciertos tipos O sea Hacemos un labor social Tengo andadores Para los ancianitos El que quiera Un andador A mi me los dan Y yo los transcribo A las gentes A la basura Ya lo siento Ya lo siento Siento que ya estoy En mi casa Muy contento Esos deseos Y que me los haga posibles Saludarlo Yo fui de las personas Que me tocó Recibir Al licenciado Castellanos Cuando llegó a Matamoros Fui precisamente La persona Que lo ayudaron Porque no conocía Muy bien la ciudad Por órdenes De nuestro Ex patrón Que descanse en paz Don Antonio Gallego Se acuerda Que me dijo Castillo Andere Yo anduvimos Por todo el lado De Matamoros Fui precisamente Buscando el departamento Y lo encontramos Correcto Que nos siga escuchando Cualquier sugerencia Porque yo considero Que usted tiene Ya demasiado Conocimiento de causa Estamos Cualquier cosa Que me quieras Mucho de la diferencia De invitarlos A estar presente Por aquí Es hacerlo dos horas Y dije Vamos a probar con uno Si la cosa Todo camina bien Y parece que hay Buen agüero De que De que todo va bien Nos vamos a extender Hora y media Y después a lo mejor Nos quedamos con dos horas Por lo pronto Estamos trabajando una hora Una hora De diez a once Cuenta y tres años No me diga eso Dentro del medio del micrófono Así es Treinta y tantos Trabajamos en radio mexicana En bailando en radio mexicana En bailando en casita Duré un año En Phoenix Arizona Calle FN Yo trabajé con la señora Johnson Era la buena de la estación La esposa de Lindo B Johnson Era mi patrón Yo trabajé en Phoenix Arizona Con él de un año Si señor Tenía una estación en Corpus Tenía un Colorado Tenía en Harley Y tenía en Phoenix Arizona ¿No ande? Y nosotros estábamos con la señora Porque la señora Era la buena de las estaciones de radio Y luego ya regresé Y ingresé a XO Radio Y ya está Precisamente Trabajé hasta la En Semana Santa Y hubo unos cambios generales Ahí Y aquí está Y aquí está Show musical de Berto Castillo Y que hay una buena noticia Había inventado otro nombre Como el nombre de Bailando en Casita Fue idea mía Y allá se los dejé Allá se los dejé Y dije De aquí en delante Tomé como base El show de Johnny Canales Ese señor donde lo cambian Va a seguir siempre Con el mismo nombre Pues yo voy a hacer lo mismo Me voy a poner el show Show musical de Berto Castillo Y que hay una buena noticia Su amigo Berto Castillo Les invito para que nos escuche De lunes a viernes En W Radio 1420 En el show musical de Berto Castillo Tenemos mucha información Local, nacional e internacional Gracias Gracias